Pues allá vamos, mi vídeo de despedida de BOMU SHORE Y nada, mira, tengo el ordenador abierto ahora el día 1 del vlog Y vale, también tengo abierto aquí el Halloween Shake que no lo había visto Gran trabajo Patrick, muy buen movimiento En Twitter tengo abierto el hashtag BOMU SHORE que lo está petando Yo no sé por qué somos Trendy Topic, yo creo que nos tienen manía Bueno, perdón, ahora sí Ya hace 4 días que llegamos de la inolvidable experiencia de BOMU Fueron 2 semanas en las que no paramos de hacer cosas Yo, aparte de todo lo que escribí, me llevé muchas más cosas para hacer Porque pensaba que nos iba a sobrar mucho tiempo Que íbamos a estar mucho tiempo por ahí tirados sin hacer nada Pero en parte gracias a todos vosotros que cuando no había nada que hacer Se os ocurría bajar a la playa, ir a dar una vuelta a cualquier sitio En parte también por todo lo que hizo Félix Pues todas las actividades que no estaban Pero él buscó la manera de que salieran cambiando los museos por mini golf Cambiando visitas más aburridas por visitas agradables y entretenidas La verdad es que ha sido inolvidable Ha sido la primera vez, para mí por lo menos Y sin duda quiero repetir Quiero repetir porque me llevo unos recuerdos increíbles He conocido unas personas enormes Y nada, no hay palabras para contar lo que ha sido Así que nada, nos seguimos leyendo en el blog Y sed felices, disfrutad Y hablad un poco de inglés Que al fin y al cabo se supone que es lo que hemos ido a hacer Nos vemos